Hola amiguetes y amiguetas, hoy voy a hacer una receta muy facilita de origen mauritano y se llama bonava de cordero y va a hacer falta para cuatro personas un kilo y medio de patatas tres cebollas un vasito bueno medio vaso de vinagre blanco medio kilo de carne de cordero tres hojas de laurel pimienta negra aceite de oliva 100 gramos de cacahuetes fritos de estos que vienen de los que comemos normalmente los aperitivos cebollino y sal y también va a hacer falta dos litros de caldo que lo vamos a poner a calentar y aquí en este caldo vamos a echar los huesos del cordero que nos han sobrado porque hemos empleado una pata de lechal y los huesitos los vamos a echar aquí en el caldo para darle un poquito más de consistencia el caldo es un caldo de verduras que ya teníamos hecho de antes bueno mientras que se calienta el caldo en una olla vamos a echar el aceite y lo vamos a poner a calentar cuando el aceite esté caliente echamos la cebolla echamos un poquito de sal y esperamos que se poche un poquito ahora en una sartén echamos una gota de aceite y mientras que se calienta cogemos el cordero y lo salpimentamos y así pues ya Bueno, cuando hayan cogido el color, echamos el vinagre. Y cuando se haya reducido el vinagre, echamos el cordero. A la olla. Bueno, esto está listo y ahora a la ollita. Añadimos las tres hojas de laurel. Y las patatas. Y esto lo removemos durante cinco minutos. Bueno, amiguetes. Tenemos esto dando vueltecitas para que todo coja gusto. Tenemos el caldo que está caliente. Y ahora vamos a triturar los cacahuetes. Bueno, amiguetes. Esto ya está. Esto es lo que nos va a servir para darle gusto al guiso y también para espesar un poquito el caldo. El cacahuete que se suele usar mucho por esa zona de África Occidental. Tanto en Mauritania como en la República Árabe Saharaui Democrática y Argelia. También se usa mucho el cacahuete en África Occidental, como decía antes. En países como Senegal, Gambia, Guinea, etc. Ahora vamos añadiendo caldo hasta cubrir el contenido. ¡Gracias! 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 Y cuando comience a hervir de nuevo echamos el cacahuete molido. Y esto lo dejamos cocer hasta que la patata esté tierna y el cordero también. Así que nos tocará ir probando poco a poco para ver qué tal está. Y si hace falta un poquito más de sal, pues se la echamos. Bueno amigos, esto ya está. Así que vamos a servir un platito. Y le echamos un poquito de cebollino para darle un toque verde. Y esto está listo para comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!